Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k Si Pronuncie Diga 1 1 2 3 4 Pero cuente bien Cuente bien Cuente 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 1 1 2 3 4 Eso tiene que dejar aquí Ahora tiene que contar Otra vez tire Tire otra vez Cuente Cuente Cuantos 6 Ahora sigue 6 No, no, no Tire Tiene que correr Cualquiera de esas corre Cuente 6 Cuente 6 No, déjelo así Gatico Cuente Gatico Cuente Gatico Cuente Cuente otra vez lo mismo que dice Aurorato 6 tiene que contar 6 Ay pues correlo ahí Tu escorra Ajá Eso Si Este es mejor Y Don Javier también está poniendo cuidado para que aprendan Uy Sale 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 Póralas todas Lo que no aquí Eso No puedo matar los pegados ya Jajaja 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Póngalo aquí Este verde Colóquelo aquí Don Javier Eso Javier Eso Ves este cachito Uf Que corre Cuanto saco Cuanto saco 6 Siete Eso Corra siete ahora Fuente eso déjelo ahí eso venga Fabio ay cuántos sacó Fabio? cinco cinco corra no, cuente Fabio estamos contando estamos contando Fabio déjelo aquí por ejemplo este no, entonces cuente cuente uno uno dos tres cuatro cinco ah cinco ¿no? ah, entonces colóquelo aquí este corra ese Fabio uy Fabio cuatro no de aquí para allá vea uno cuente uno dos tres cuatro cuatro sigue cinco cinco sigue seis sigue sigue siete ocho nueve nueve y diez 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 corre cuatro creo que no hay tres porque me voy a no, gato aquí tiene que contar gatico ahora sí, don Fabio ah, no vuelve y tire vuelve y tire vuelve y tire porque sacó pa once once no, don gato cuente que usted está que usted está que usted está lleno por aquí y sigue por aquí sigue por aquí cuatro ¿qué pasó? once uno, dos no, cuente bien cuente bien, don gato uno, dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho que sigue ahí nueve diga nueve nueve diez ajá once ajá esta la corre ahí donde tiene el dedo muévalo eso ahora sigue, don Fabio a ver, cachirulo once ahora le toca a usted, don Fabio corra once, don Fabio lo mismo con tanto como gato estas son las suyas estas tres estas tres verdes pero cuente uno uno dos tres cuatro cinco seis sigue sigue, sigue siete 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 ajá sigue, sigue sigue, sigue sigue contando ocho nueve diez y once eso ahí le doy eso uy seis ¿cuántos acompilos? denle capirulo se va a herniar ¿ya? ¿se tiró? ya está y se acabó ah cuente bien elí ay, ¿quién mató? nueve uy, casi mató nueve yo me voy a ir atrás venga, un gato el gato tiene que correrse porque si no ella lo manda a la cárcel ¿yo? ¿cuánto sacó? siete cuente rápido muévalo a él uno, dos no, tiene que contar de aquí de aquí este es uno este sigue uno ajá, sigue dos tres cuatro cinco seis seis siete siete este 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 usted tiene que poner cuidado ¿cuál? sigue don Fabio vamos don Fabio tienes que huir de ella porque si ella lo alcanza cuatro tres 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 corre a tres don Fabio ¿cuál va a correr? esta o esta de acá de esta bueno cuente tres cuente cuente uno ajá dos tres cuatro tres ahí Fabio aquí ahí eso Fabio está emocionando mucho ustedes que saben me dicen no pero usted también va a aprender ya está aprendiendo para que aprenda déjame quirula cuatro mire que sabe tres dos van ahí eso cuatro cuatro no corra seis seis aquí entonces aquí ese no ese es de don Fabio ese ese aquí eso venga cachirulito ¿cuánto sacó don Fabio? ay siete seis siete ocho nueve ocho ocho corra ocho ¿cuál va a correr? de todas estas que tiene por aquí esta esta entonces esta es la suya ¿va a correr ocho? sí cuente ocho entonces uno dos aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho eso dice don Fabio aprende rápido eh tocar asegurado tenga uno don cachirulo don cachirulo ¿cuánto sacó? treinta siete seis seis corra seis cuatro seis eso corra seis don Gato corra corra sus fichas ¿cuáles son sus fichas? ¿cuáles son? no don Gato estas son las fichas estas son las fichas se llaman fichas no cuente cuente de aquí para allá cuente 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 uno dos uno diga uno dos tres cuatro cinco seis eso esta esta colóquela aquí uy don Fabio saca uno y mata a alguien ja no le digo